La Junta Militar Birmana intensificó este jueves el acoso judicial contra Osan Suu Kyi, presentando una nueva acusación de corrupción contra la depuesta al líder por recibir supuestamente sobornos de manos de un constructor. La nueva imputación llega mientras Suu Kyi se encuentra en arresto domiciliario desde el golpe de Estado el pasado 1 de febrero y podría enfrentarse a penas de prisión. La líder fue también acusada la semana pasada de haber recibido pagos ilegales por valor de 600.000 dólares y más de 11 kilos de oro durante su mandato, de manos de un presidente regional. No obstante, las acusaciones contra Suu Kyi han sido calificadas de farsa por gran parte de la comunidad internacional. El ejército birmano justificó el levantamiento militar por un supuesto fraude electoral en las elecciones del pasado noviembre, en las que el partido de la Liga Nacional para la Democracia de Osan Suu Kyi consiguió renovar su mandato con una victoria aplastante. Las protestas continuaron este jueves en varias ciudades del país, a pesar de la dura represión contra los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, que ya han matado a 200 personas, mientras el país se sumerge en un mayor aislamiento y apagón informativo.